El próximo 10 de diciembre se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta se considera como el fundamento de la legislación internacional sobre los derechos humanos. Y además, es el primer instrumento en el cual se reconoce universalmente los derechos fundamentales y libertades ciudadanas de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición. Hoy, a 68 años de haberse aprobado esta declaración, aún tenemos graves violaciones de derechos humanos en el mundo, debido a conflictos armados, regímenes autoritarios y problemas de pobreza, marginación, desigualdad y exclusión, que impiden el ejercicio de derechos fundamentales, pero también inhiben el desarrollo y bienestar de la población. En este 2016 es una oportunidad para la comunidad internacional de fomentar en cada uno de los países y sus gobiernos nuevas políticas que impulsen el progreso tecnológico, científico, económico, ambiental, social y cultural, pero anteponiendo el respeto a la dignidad humana de todas las personas sin discriminación.